Hola a todos bienvenidos, hoy me paso algo muy raro y es que me metí a una partida pero tengo mucho lag. Me quedé atorado. Tanto que ni siquiera salen las balas. Lo raro de todo esto es que estaban llenando el mapa con bola de tierra suprema. No se ve que estoy rompiendo la tierra. Parece que es como un elevador. Es muy difícil caminar por tanto lag. XD. Está llenando todo el mapa con bola de tierra. No me quedé atorado ya no podré salir de aquí. No, no salen las balas. Me tendré que salir y volver a entrar mi truco era suicidarme y hace aparecer en el castillo. Eso pasa por hacer caso a un anuncio cambiarme a Movistar. ¿Viste todo lo que te da Movistar? El lag es demasiado, pero no todo es malo pues puedo aprovechar el lag para ser inmortal y usarlo como un elevador. Normalmente no tengo mucho lag y si es que tengo es jugable pero hoy no es mi día de suerte. Y paso esto no sea que se deba esto tal vez sea porque están llenando todo el mapa con bola de tierra. Eso fue todo si les gustó el video dejen su like y les agradezco por su apoyo adiós. Gracias por ver el video.